Partido Compromiso por Puebla Ciudadanos de Chapulco, su amigo Gilberto Moreno, presidente del partido Compromiso por Puebla, presenta a su candidato Rafael Macho Robera, candidato a la presidencia municipal de Chapulco, y a su planilla por el partido Compromiso por Puebla. Por eso, ciudadanos de Chapulco, te invito que este 6 de junio votan por el partido Compromiso por Puebla. Muchas gracias. Mi palabra es Compromiso y mi proyecto es serviente. Gracias. Buenos días, ciudadanos de Chapulco, sus colonias y su junta auxiliar. Mi nombre es Rafael Macho Robera, más conocido como el Zancas. Soy candidato a la presidencia municipal de mi pueblo Chapulco. Por el partido Compromiso por Puebla, aspiro a ser presidente municipal porque quiero hacer compromisos y trabajar para el beneficio de todos los chapulqueños. Quiero decirles a todos mis amigos y hermanos albañiles, a todas las madres solteras, a mis jóvenes y mis queridos abuelitos, que no les voy a fallar porque ustedes me conocen. ¿Y saben de qué estoy hecho? Porque soy hombre de palabra y mi palabra es Compromiso y mi proyecto es servirte. Por eso, este 6 de junio, vota por tu amigo Zancas. Vota por el partido Compromiso por Puebla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvestre Huerta Betanzo, candidato a regidor de Gobernación por el partido Compromiso por Puebla. Espero contar con tu apoyo y de llegar a ser regidor, contará con todo el apoyo necesario en el momento que se ha requerido. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermina Ortizraña. Soy candidata a la regidoría de salud por el partido Compromiso por Puebla. Espero contar con tu apoyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Gloria Josefina López Muñoz, candidata a suplente de la regidoría de salud por el partido Compromiso por Puebla. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Josefina López Muñoz, candidata a suplente de la regidoría de salud por el partido Compromiso por Puebla. Gracias. Espero contar con tu apoyo, ya que al igual de ustedes, nosotros queremos un nuevo cambio. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judit de Carmen Rosas Ortiz. Soy candidata a síndico municipal por el partido Compromiso por Puebla. Espero contar con tu apoyo. No te defraudaré. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Elena Vázquez Jiménez, de la Colombia, Francisco Imaidero. Soy candidata a regidora de educación por mi partido Compromiso por Puebla. Gracias. Buenas tardes, municipio de Chupulco, sus colonias y junta auxiliar. Estoy participando en la regidoría de industria y comercio por el partido Compromiso por Puebla. Te pido tu confianza para este 6 de junio. Pon tu confianza en nosotros. No te vamos a fallar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Hernández Pacheco, de Quinecerral. Estoy participando a la regiduría de Hacienda. Te pido tu apoyo y tu confianza para este 6 de junio por el partido Compromiso por Puebla. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rocha Valeriano. Estoy participando por candidato a suplente de presidente de Compromiso por Puebla. Por eso te invito a que este 6 de junio votemos por el cambio. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernández Pacheco, de Quinecerral. Estoy participando de suplente de Hacienda por Compromiso por Puebla. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Muñoz Pacheco, de Quinecerral. Soy de la colonia Pacheco de Madero. Soy candidato a suplencia de obras públicas. Espero contar con su apoyo, ya que todos el 6 de junio se verán quién ganará. Tengo que confiar en nosotros, más en nuestro candidato a Rafael Malchorro Vera. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Orlando Romero Martínez. Estoy participando a la asistencia de la Regiduría de Industria y Comercio por el partido Compromiso por Puebla. Gracias. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Alberto López Jiménez. Soy candidato a la Regiduría de obras públicas por el partido Compromiso por Puebla. Te invito a este 6 de junio a que deposites tu confianza en nosotros. No te vamos a desprogar. Muchas gracias. Mi palabra es Compromiso. Mi proyecto es servirte. Gracias. ¡Aplausos!